Muy buenas a todos citanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Marvel Snap Como sea no puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no lo estás, activar la campana con todas las notificaciones Para no perderte ni un solo vídeo en la descripción os dejaré el link de todas mis redes sociales Que os recomiendo uniros al Discord, mis otros canales de Youtube donde subo otros juegos Y tener en los comentarios para dejarme dudas, sugerencias, ideas, lo que vosotros queráis Hoy os traigo un vídeo diferente, digamos que es de información pero que es importante Porque son cosas gratis que creo que pues os va a resultar bastante guay Y os tengo que decir que bueno, que tenéis el vídeo anterior donde os explico la situación del DC Dual Force Y porque no he subido ningún vídeo desde el vídeo donde os enseñé el juego Que la verdad que tiene bastante buena pinta Así que dicho esto tenemos aquí un post oficial de Second Dinner Que es la empresa que desarrolla Marvel Snap Donde dice que están al tanto de el problema que previene de que las misiones del fin de semana salgan a la luz ¿Vale? O sea que se saquen en el juego ¿Qué son las misiones del fin de semana? Bueno, hace unas semanas prometieron debido a las quejas de los usuarios con el tema de las cartas De obtención de cartas, de que no, de que podían dar más recompensas De que igual no incitaba tanto a jugar el juego por esos temas, por esos apartados Pues dijeron, oye mira, sacamos el modo conquista, sacamos tal no sé qué Y una de las cosas que iban a sacar eran las misiones del fin de semana ¿Qué son las misiones del fin de semana? Las misiones del fin de semana son tres tipos nuevos de misiones Que salen durante el fin de semana Que se supone que salen todos los fines de semana No necesitan ningún party, ninguna cosa, este fin de semana no ha salido Porque por lo visto hubo un error que no permitía que esto saliese Entonces, ¿qué pasó? Muy sencillo, estoy mirando a ver si tenía la ventana abierta Porque ha sonado esa persona como muy fuerte Lo que pasó es que no salió, pero nos van a dar igualmente a recompensas de esas misiones ¿Que cuáles son las recompensas de esas misiones? Muy sencillo La primera misión va a ser jugar con la carta que salga esa semana Ya sea de series 5, series 4 Es decir, gastar 6.000 o 3.000 fichas de coleccionista esa semana Para conseguir la carta y jugar con ella Y si no me equivoco era ganar 8 partidas con esa carta En este caso sería con Silk Que es la nueva carta que ha salido esta semana de series 5 Que vale 6.000 fichas Y nos darían 1.000 fichas por hacer eso ¿Vale? 1.000 fichas por hacer eso La siguiente sería tener el pase de batalla comprado Y por tener el pase de batalla comprado Y no sé si creo que si no me equivoco es jugar con la carta del pase de batalla En tu mazo y ganar partidas Que sería Ghost Spider durante esta temporada Pues nos darían 150 de oro Y por último, no sé si es ganando partidas en general o lo que sea Pues nos dan 200 créditos a todos Esas son las misiones nuevas que hay los fines de semana Este fin de semana Al no poder sacar estas misiones Pues lo que hacen es dar 1.000 fichas de coleccionista A todo aquel que se haya comprado a Silk 150 de oro a todo aquel que tenga el pase de batalla Y 200 créditos a todos los jugadores Importante, estas recompensas tendremos que entrar desde el móvil e ir a buzón Porque en el ordenador no sale En Steam no sale eso Y es una cosa que no han arreglado Y no sé realmente cuándo van a arreglar Pero la verdad que me da bastante curiosidad Porque es una cosa bastante urgente No tiene sentido que tengas que ir al móvil siempre para recoger el buzón Que no es un grave problema Por eso pasan, porque todo el mundo tiene móvil Y es que el 90% de móviles que hay en circulación Pueden tirar el Marvel Snap al menos para el menú O sea, es que realmente no es muy complicado Todo el mundo tiene móvil Es raro que no tengas móvil y que tengas ordenador Es muy extraño eso Entonces realmente no es un problema grave Por eso pues pasan un poco, ¿no? Entonces bueno, bajo mi opinión Después de comentaros toda la información objetivamente No he dado ninguna opinión mía Ahora voy con mi opinión Realmente el hecho de que hagan esto A mí me parece bien Creo que cada vez están teniendo una gestión mejor ¿Vale? Una gestión más óptima Porque es que al final Que digas tú Oye, vale, no podemos dar las misiones No podemos hacer que podáis hacer las misiones y tal No se puede sacar eso Entonces lo que vamos a hacer Va a ser daros directamente las cosas Os doy directamente el oro Directamente los créditos Directamente las fichas de coleccionista Sí, obviamente Las misiones estas de ganar los 8 combates con Silk Si no tienes a Silk no lo puedes hacer Entonces dárselo a la gente que tiene a Silk Que la ha comprado Pues no hay ningún problema ¿Sabes? Es decir No lo iban a poder hacer igual ¿Sabes? Te ahorran lo de jugar las partidas Los 150 de oro del pase batalla Pues te ahorran de jugar con la carta del pase batalla Realmente ya la tienes Lo podéis haber hecho perfectamente Así que es una cosa que premia bastante Y los 200 créditos Que realmente No tienes ningún requisito Para poder hacer esa misión Que no tienes ni que tener el pase batalla Ni que tener la nueva carta De 6564 que salga Pues entonces los 200 créditos para todo el mundo Así que para mí la gestión está perfecta Sé que obviamente Es un poco frustrante Que digan Oye vamos a sacar misiones del fin de semana Y no las saquen Pero para mí la gestión está bien hecha Creo que no es una cosa Por la que nos debamos enfadar Sé que al final es un fin de semana un poco duro Porque todos teníamos ganas del DC Dual Force La beta prácticamente la tiene todo el mundo Lo han cancelado No se sabe cuándo va a salir nada de eso Hizo un vídeo hablando de ello Que es el anterior vídeo Pero igualmente No hay que desmotivarse Porque igualmente está bien O sea está bien porque Vamos teniendo nuevas cosillas Y eso mola bastante La verdad Entonces bueno Creo que el Marvel Poco a poco Va pillando bastantes cosas En 6-7 meses que lleva Una cosa así Desde octubre del año pasado Más o menos sobre mediados finales Que salió He visto que la verdad Mes a mes Ha progresado un montón el juego Desde meter el tema de Primero metieron al token shop El tema de pues las cartas por fichas Luego aumentaron por quejas El tema de la obtención de cartas La obtención de fichas Para obtener las cartas Tal Cada vez van mejorando más y más Y más y más las cosas Una cosa que realmente No me termina de convencer De las últimas cosas que hicieron Es el cambio de balance De Galactus No me termina de convencer Me parece extraño Creo sinceramente Que en cuanto Revisen los datos Revisen los datos Para ver si tienen que volver A tocar a Galactus Creo sinceramente Que o le bufan Y le meten más poder O probablemente No Lo vuelven otra vez A como estaba O le cambian alguna cosa Porque sinceramente Galactus A día de hoy Mira que antes había mucho Es muy extraño Ver un Galactus Porque al final La gente suele jugar Comazos de combo Y demás Y te puede meter fácilmente 7 de poder Y no vas a hacer nada Porque no sirve empatar Tienes que ganar Entonces probablemente A Galactus Le cambien algo No me termina de convencer Mucho el cambio Que le han hecho La verdad De las últimas cosas Que han hecho Es la que menos Me convence el todo Aunque entiendo Que es una carta Complicada de balancear Y es una carta muy delicada Porque hay muchos fans De Galactus Entonces pues entiendo Que obviamente es delicado Al final es complicado Ver un equilibrio ¿No? De como lo vas a hacer Pero bueno En fin Que es lo único Que realmente no me ha gustado mucho De las cosas que han hecho Debería de salir dentro de poco Si no me equivoco La versión final para PC Con el marco entero ¿Vale? O sea con todo Con el cuadrado El rectángulo entero La pantalla entera No debería tardar mucho Veremos a ver si Si lo sacan O no lo sacan La verdad que estaría bastante guay Que sacasen eso Aunque bueno Yo tengo el overlay Así que personalmente Pues tampoco me importa mucho Porque tengo el overlay Y me molestaría bastante La verdad Quitar el overlay ¿Sabes? Es decir ya tengo el overlay ahí Así que en fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Pues dejad un fuerte like Suscribiros si no estáis Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Y nada Muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos Bye